En la calle de Tomecán, donde se llevaban varias veces que me roban, entre el lunes y martes y el día de huelga me robaron una batería, de ahí yo arreglé donde se entraron, o sea ahora fueron y penetraron el cuarto donde yo guardo la herramienta, y en la parte de arriba ahí levantaron la parte de madera, de ahí me llevaron otra batería, un taladro, una pistola de impacto, quiero ver que ya se está buscando en el asunto. ¿Eso pasó donde? En la avenida Libertad, eso es al lado de Tomecán después de venir, un taller que tengo. El estimado económicamente de lo robado, ¿cuál es la medida? 25 mil pesos. ¿No sospecha de algo? Ahora, no, porque no tengo cámara y no le puedo decir de nada. ¿Te hubiese pasado varias veces? Entonces, hace ya como ocho o nueve meses personalmente. ¿Su negocio de qué es? ¿De electricidad? ¿De? ¿Y el taller de retomecánica? ¿Dónde está ubicado? En la avenida Libertad. Su nombre es Anthony Mora. Gracias. 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 Gracias.